El pasado 10 de octubre, en plena crisis por las manifestaciones, el abogado Juan Carlos Machuca presentó una denuncia en contra de asambleístas y dirigentes del correísmo por varios delitos. Ayer la fiscal Diana Salazar confirmó la apertura de la investigación a los legisladores, aunque no reveló sus nombres. Paul Romero sigue el tema. La fiscalía está tras la pista de varios asambleístas que estarían involucrados en el posible delito de instigación durante las movilizaciones de octubre. Una denuncia por el delito de instigación que fue presentada por una persona particular en contra de tres asambleístas en funciones y por tanto están amparados por el fuero de corte nacional, es decir, están bajo investigación en el despacho de la fiscal general. Salazar no reveló los nombres, pero existe información para deducir quiénes serían los investigados. Él es el abogado Juan Carlos Machuca, quien presentó una denuncia el 10 de octubre en plena convulsión social por las protestas en contra de varios dirigentes correístas y de la expresidenta de la asamblea Gabriela Riva de Neira. Yo presenté una denuncia por rebelión, por instigación, por incitación, sabotaje, terrorismo, no respetaron el estado de sesión y ahí también hay un tipo penal, que son las cabezas visibles que estaban en ese momento instigando nuevamente. Además, en contra de Paola Pavón, Virgilio Hernández, quienes se encuentran con prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. También denunció al esposo de Riva de Neira, quien tiene orden de detención. El 12 de octubre, dos días después de la denuncia de Machuca, varios implicados se refugiaron en la Embajada de México en Quito. Machuca fue el mismo abogado quien en octubre de 2018 denunció también al exministro de Defensa del Correísmo, Ricardo Patiño, hoy prófugo de la justicia por instigación. En la ciudad de La Tacunga hizo una convocatoria a la resistencia combativa, a tomarse instituciones públicas, a cerrar los caminos. Como ciudadano, en goce de mis derechos, presenté la denuncia. Aclaró que las denuncias fueron presentadas a título personal y señaló que no responde a ningún interés político. En las últimas elecciones fue candidato a prefecto de Pichincha por el Partido Sociedad Patriótica.